Tal como he entrado salvo y no me he enterado de nada, ¿vale? O sea, un consejo rector extraordinario para aprobar todas estas bases, tal como dice María exactamente, y Alejandro. No creo que lleguemos a tiempo y que, lógicamente, como las cosas se están haciendo todas a salto de mata, pues, lógicamente, salen como salen. Sí que nos ha dicho que convocará un consejo rector ordinario, que lo dudo, porque el siguiente que será posiblemente sea el aprobar el programa de fiestas y también lo pasarán como extraordinario, para que no se pueda decir absolutamente nada, y, lógicamente, sigo lo mismo. Esto no hay por dónde cogerlo y, aunque votemos tal como dicen mis compañeros consejeros, creo que harán lo que quieran, tal como están haciendo y tal como seguirán haciendo.